¡Suscríbete al canal! Que si los dos hacen un perfect debería bajar más rápido la vida de la torre de princesas Porque no es justo que alguien pierda simplemente porque su torre tenga menos vida al mismo nivel Pero no, la verdad es que eso no es lo que pasa ¿Qué es lo que pasa si empata un cañonero contra una princesa en Clash Royale? Puesto que los empates en Clash Royale funcionan por vida y el que tenga menos vida es el que pierde ¿Qué pasaría si ninguno de los dos llega a tocar la torre del rival? La torre de la princesa tiene 3052 y el cañonero 2616 Lo vamos a descubrir en 3, 2, 1 Empiezan a bajar las vidas de las tropas Desempate, ¿quién ganará? Bajan, 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 bajan Y, atentos chicos, pierde el cañonero si los dos hacen un perfect sin ningún tipo de sentido ¿Ya habéis visto? O sea, lo que pasa literalmente es que pierdes por usar el cañonero Y dices, bueno claro, pero es que la carta es más fuerte Entonces tienes un riesgo recompensa mayor Y es como, no, no tiene sentido porque la carta no es mejor que la torre de princesas Entonces en ese caso yo creo que hay un fallo Por parte de Supercell En el tema de los empates que van a tener que solucionar O van a dejar así Es algo que cambia bastante el juego El tema es que tenemos la Tibi Royale ya en exclusiva De hecho, Supercell ni siquiera la ha subido todavía La tenemos aquí para comentarla con vosotros Así que el Tito Withi no falla Chicos, aquí al pie del cañón Con todas las novedades En este Withember maravilloso Empezamos Vale, está en inglés Iré traduciéndolo, ¿vale? Grandes cambios que vienen a Clash Royale Vale, primero los Top Group Brace La primera tropa de torres La maravillación de la Valkyria Y el Tibi Royale Es interesante esto porque quiero ver que explican bien los de Supercell Porque nosotros hemos explicado nuestro punto de vista Pero nos falta la información de ellos Aquí tenemos por un lado a Drew Community Manager que ya conocemos Y a Oiku, la nueva Community Manager de Clash Royale Que lleva como dos meses Vale, van a hacer un pequeño resumen De qué van a ser las nuevas tropas de torres en 10 segundos Va a haber nuevas tropas para las torres Para que no se hayan enterado Que son como unas nuevas calidades Por un lado tenemos a la princesa Como hasta ahora Solo que ahora le han dado niveles Por otro lado tenemos al cañonero Pueden ser subidas de nivel Lo cual, esto es importante Pueden ser combinados con algunos mazos Por ejemplo Sabemos que el cañonero defiende mal el Span Pero si tú te pones 3 hechizos Y juegas con el cañonero Digamos como que tienes una tropa más en torre Que pega más Con lo cual si juegas con hechizos y con el cañonero Puede ser que tenga sentido utilizarlo Podrías defender con el cañonero y Span Y luego tirarle cohetes a la torre del rival En una especie de mazo de Logbit Así que cuidado con las estrategias Que se pueden hacer con estos mazos Porque nos pueden reventar el juego Vale, nuevas cositas chicos Cañonero Primera tropa de torre de Clash Royale Esta es la animación que ya vimos Y dice que es su primo Porque para el que no se ha enterado Es el primo del Rey Rojo Es la familia real Van a ser las tropas de torre Sabemos que hay un cañonero Sabemos que va a haber una nueva tropa de torre Que a ver si nos adelantan algo En este TV Royale Es que pega muy despacio Pero pega mucho Pero pega mucho Pasa que tiene poca vida Y pega poco Fijaros Mismo rango Que la torre de princesas Aquí tenéis la comparativa Por ejemplo Contra el Monta Funciona mejor Contra el Goblin Ya A ver Contra Digamos unidades pesadas Como puede ser Monta El Duende Gigante Gigante Etcétera Si las puedes defender con algo más Creo que va a estar mejor el cañonero Contra unidades de spam Está peor Y está bien Que contra algunos mazos Este bien Y otros peor Porque da pie a muchas más estrategias En Clash Royale La evolución de la Valkiria Muy rota Muy guapa Por lo menos Cuatro del Ixir Lo que hace es que pega Unidades terrestres y aéreas Y las atrae hacia ella Con lo cual Fíjate Los rompemuros no llegan El Monta No llega Muy loco El Golem no llega Y el Ejército Esqueletos Muy loca Es una locura Es una locura de carta A unos niveles Para mí está rotísima La Valkiria evolucionada Vale ¿Por qué han decidido añadir Estas tropas? Esto es interesante Porque esto es algo Que nosotros no sabíamos Y es importante saber el porqué Eso es verdad Vas a saber Qué es lo que lleva el rival Vas a permitirte Adentrarte más a fondo En estrategias Dentro del juego Hasta ahora era un mazo Y ya está Y ahora van a ser Una parte de tu mazo Es decir Es una carta más En verdad en el mazo Vas a poder hacer estrategias Con ella Por ejemplo Si tú juegas Con un mazo de Logbait Pues te pones una estructura Ahora si juegas Con un mazo de Logbait A lo mejor no te pones la estructura Y te quedas solo con el cañonero Veremos Digamos que da pie Como a muchísimas cosas nuevas Es decir Todo esto va a estar disponible En dos días No Hoy es 29 Mañana es 30 Pasados 31 En tres días El 1 de enero Va a estar todo disponible Tanto el cañonero Como la Valkyria Como todito Y este es el TV Royale No hay spoilers De la nueva carta El TV Royale en sí Un poco flojo En el sentido de que La actualización Da como mucho más pie Y no nos enseñan mucho más Las cosas como son Pero no os preocupéis Por aquí está el Tito Wizi Para haceros un resumen De todo lo que trae la actualización En primer lugar Nos revelaron Este árbol de la familia real En el que sabemos Que tanto el fantasma real Es el padre del rey azul Y del rey rojo Que son hermanos Y las princesas Son las hijas del rey azul Y del rey rojo Pero el principito Es hijo solo del rey rojo A su vez El cañonero Es el primo del rey rojo Y utiliza un cañón Sin embargo La prima del rey azul Que es esta de aquí Que en teoría también es Prima del rey rojo Utiliza una daga Y además tenemos Una imagen de esta carta Ya que nos es revelada En la animación De Clash Royale En el que se ve Que es esta pequeña carta Que estáis viendo aquí Que es como una mujer Digamos de pelo rubio Y que al acabar la animación Podremos ver Que aparece aquí El reflejo en la arena Al lanzar la daga Con lo cual sabemos Que va a ser una tropa de torre Que lance daga Seguramente rápido La nueva arena Que no la enseñan mucho En el Tibi Royale Es esta que estáis viendo aquí Es una arena de Valhalla Con todas estas temáticas De los vikingos La arena es increíble Está guapísima Por un lado la parte azul Por el otro la parte roja Y por arriba la Valkiria La Valkiria ya sabéis Que es parte de la mitología nórdica Con lo cual tiene sentido Que si hay una sesión De la Valkiria Se llame Valhalla Como es en este caso Está para mi gusto Creo que es la mejor skin de arena La mejor arena Que han sacado nunca en Clash Royale Así que es verdad Que la del dragón Está muy guapa Pero esta me parece Un maldito espectáculo Estos son todos los banners Que van a meter En la nueva season de Clash Royale Por si a alguien le interesan Os los enseño todos Este está guapísimo La verdad que el del cañonero Este nuevo es una barbaridad Y os quiero enseñar todo yo Para que tengáis al detalle Este de la Valkiria La verdad que también Está bastante guapo Este también mola mucho Que de fondo Y el de la Valkiria evolucionada Está guapado Y estos son algunos De los emotes nuevos De esta season Tenemos uno del cañonero Tenemos otro del cañonero Y tenemos otro del cañonero Si son los de la season Del cañonero Así que tiene sentido Y hay uno de la Valkiria evolucionada El del pase de batalla La pantalla de carga Para el que no la haya visto Es esta de aquí Es maravillosa también En la nueva arena del Valhalla Con la nueva skin de torre Con el cañonero Y con la Valkiria evolucionada De fondo Es una obra de arte Y estas son Las nuevas skin de torres Del Valhalla Por un lado La torre del rey Y por otro lado Las torres de las princesas O las torres del cañonero Porque ahora ya no tienen Por qué ser solo Las torres de las princesas También pueden ser La torre del cañonero Y aquí tenéis Por último La animación de la season Que es la Valkiria evolucionada Repartiendo a todo el mundo Tenemos un esqueleto El arquero mágico Una espada Que es el caballero Un valor evolucionado Un gigante noble evolucionado Y en principio A no ser que yo me equivoque Ningún spoiler Así que chicos Hasta aquí el resumen De la nueva season Mañana os subiré un vídeo Que os va a gustar bastante Así que estar atentos al canal Como siempre Gracias por el apoyo Podéis suscribiros si no lo estáis Os quiero a adorar Nos vemos en el siguiente Y adiós ¡Gracias!